Tal cual lo ha anunciado por la Presidenta de la Nación en el día de ayer, en relación a la modalidad del plan de cibersalud, que interconecta todos los centros de referencia nacionales, provinciales, conjunto con el Ministerio de Salud, la Universidad de Buenos Aires a través del Instituto Roffo. Esto se anunció ayer y hoy hemos puesto en marcha el sistema. O sea, no es un anuncio que no esté operativo o que sea plazo fijo, hoy se puso en marcha en nombre de la Presidenta, porque obviamente la inauguración llevó algunos minutos, la agenda de la Presidenta no daba como para venir hasta acá, pero hoy estamos haciendo efectiva junto al Ministro Mansur, al Ingeniero López, a la Universidad de Buenos Aires, al Gobernador Infran, la puesta en marcha de este sistema de comunicación y de interconsulta que evita, como decía la Presidenta ayer y como bien dice el video explicativo, el desarraigo de quienes tienen la desgracia, encima de tener un niño enfermo, un pariente enfermo, tener que trasladarse a lo mejor cientos o miles de kilómetros para poder llegar a un centro de referencia nacional. Esto es posible gracias al plan de fibra óptica, el plan Argentina Conectada, que no estaba ni siquiera calculado, ni previsto, ni planificado por las grandes empresas de telefonía, en la instalación de la red de fibra óptica que está haciendo nuestra empresa ARSAT, que significó ya una erogación de 2.000 millones de pesos y tiene previsto una inversión final total de 5.000 millones de pesos para llegar a los 32.000 kilómetros de fibra óptica. Es un salto cualitativo enorme, esto lo que permita es generar accesibilidad, generar equidad y obviamente en un país federal poder realizar interconsultas de patologías muchas veces complejas que requieren juntas médicas, esto se va a poder hacer todo a través de lo que tiene que ver con esta nueva herramienta que se pone en marcha en Argentina, que es CiberSalud. Yo creo que hoy es un día importante desde el punto de vista sanitario para el país, porque en un país federal hoy estamos generando accesibilidad, inclusión, si a esto uno le agrega otros aportes del Gobierno Nacional desde la provisión de medicamentos a más de 7.500 centros de salud y atención primaria a lo largo y a lo ancho del país. Podemos decir que hoy Argentina ha logrado un desarrollo en materia de salud gracias a una inversión, como no hay muchos antecedentes en la historia sanitaria argentina, una inversión fantástica. Esto nos llevó a que hoy Argentina sea líder absoluto en lo que tiene que ver, quizá con la expresión más compleja que puede ofrecer la medicina, como es un trasplante de órganos. Esto no se hace de un día para el otro, esto es una planificación, es un proyecto, es una inversión que ha llevado mucho tiempo, pero bueno, hoy estamos viendo estos frutos.